Esto donde estamos ahora se llama Rocket Garden, que pertenece al Kennedy Space Center. Vamos a comenzar esta visita que es impactante porque todo lo que está aquí es real, forma parte de la realidad. Lo que ustedes ven allí es la cápsula en la cual John Glenn dio por primera vez una vuelta al mundo orbitándola en el espacio, ¿sí? Así que esa es la réplica de la cápsula prácticamente en tamaño real. Eso iba allá en la punta, ¿ves? La punta, esto iba allá. Bueno, yo voy a, vamos a ver, a ver cómo es esto, ¿sí? Vamos, David, a ver cómo es esta, para que ustedes vean. Pero miren lo que es esto, miren lo que es esto, ¿no? Yo voy a tratar de entrar acá. Bueno, imaginen ustedes acá una persona, el tiempo que estaba en esta posición. Y les voy a mostrar cómo era la posición. Para mi altura es difícil esto, pero lo vamos a hacer. Miren, es difícil, ¿eh? Es difícil porque me tengo que sentar. Fíjate vos, hay que entrar. Me das el micrófono, ¿sí? Bueno, así que ustedes lo van a ver, Maximiliano se va a quedar con el micrófono y yo voy a decir cómo hay que entrar y cómo era la posición. ¿Sí, Sergio, Roxy? Perfecto, muy bien, perfecto. Sí, sí, Maxi, vos decíle. Bueno, esta es la posición. Realmente es tremendo, ¿eh? Porque aquí, bueno, y acá había todo un... Podés mostrar un poquitito, a ver, acá estaba todo el panel de control, que acá está, por supuesto, simulado. Es realmente para alguien de una altura como yo, es muy incómodo. Muy incómodo. Bueno, ven ustedes aquí, acá estaban todos los controles que tenía que manejar el astronauta, que por supuesto llegaba. Ven, que yo lo puedo tocar esto, ¿no es cierto? Hubo una gran discusión sobre si había una ventana o no, porque en principio no le querían poner ventana a los astronautas y ellos reaccionaron, dijeron, no, no podemos estar así, porque esto realmente es claustrofobizante, te quiero decir, ¿no? Al margen de lo incómodo. Este es el tamaño prácticamente real. Tendría, qué sé yo, un metro más de amplitud, no mucho más, y una persona de mi altura, yo mido 1,90, acá no entra, ¿sí? Este es un dato. Los astronautas no podían medir más de 1,80, no podían, porque obviamente no entraban. Así que, por supuesto, que cuando la cápsula comenzaba a girar, esto iba a una posición y quedaban sentados en la posición normal, pero tenían que partir en esta posición. Fíjate vos la incomodidad enorme que tenían, ¿no es cierto? Glenn estuvo, dio una órbita, así que estuvo más o menos unas horas. Alan Shepard y Gus Grison, que fueron los primeros, dos que volaron, no alrededor de la Tierra, sino que volaron, estuvieron minutos, 15 minutos, 10 minutos. Estoy mirando acá la cámara, gracias, David. Ocurre que moverse es difícil para una persona. Una persona, lo que estuvieron en total caminando en la Luna fue eso, el Eagle estuvo más tiempo, pero la caminata en total duró más o menos eso, y a medida que iban llegando las nuevas Apolo, iban extendiendo la caminata, ¿sí? Así que eso, digamos, fue apareciendo con el tiempo y a medida que tenían más confianza y más conocimiento de lo que pasaba con la Luna, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora voy a intentar salir de aquí, cosa que no va a ser fácil. No, no me puedo acomodar más, no me puedo acomodar más porque no entro, digamos, ¿no? Fíjate vos, yo puedo estar así, tengo que estar así, y esta es la posición, ¿no? Esto confirma un dato que nos daba el ingeniero Pablo de León. Los astronautas no podían medir más de 1,80, porque si no, no entraban. Yo mido 1,90, no entro. Para que vean el detalle, cosas que uno va aprendiendo de lo que significó aquella misión, ¿no? Vamos a ver cómo salgo de acá, que no va a ser fácil. Es interesante ver estas cosas. Nos da la dimensión humana de lo que pasó. Hasta luego, chau. Andate arriba, David. Arriba, 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 arriba. Ayúdalo. Gracias. 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 Gracias.